John Corbett en El asesino de los Morrison, basada en una historia verdadera. El asesino de los Morrison. El asesino de los Morrison, basada en una historia verdadera. Solo será un minuto. Eso espero. ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están, amigos? ¡Papá! ¡Papá! Y en otras noticias. Amigos, nos sorprende este frente cálido en el oriente de Georgia esta tarde. Con temperaturas arriba de lo normal en esta época del año. El ambiente es agradable. ¡Kimberly! ¿Qué pasa, bebé? Mamá. ¿Qué? Mi papá y Bobby están muertos. Todos están muertos. ¡Papá! 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 ¿Qué sucede? ¡Ah! ¿Qué? ¡Están muertos! ¿Quién? ¿Qué pasó? ¡Alguien mató a sus papás! ¿Qué? ¡Garty y Flo están muertos! Y Bobby también. ¿Llamaste al comisario? Tenemos que llamar al comisario. Llamaré a la despachadora para que le avise a Walker y que vuelva a casa. Adiós. ¡No! ¡Encierren a esos perros! Hay una jaula en el patio. Oigan, tranquilos, perritos. El muchacho dice que los tres están muertos. ¿Está Walker? No, creo que lleva un cargamento. Bien, vamos. ¡Vamos, muchachos! ¡George! Ve por atrás. Sí, por acá. Frank, revisa ese lado. ¡Vamos, muchachos! Diez horas, por lo menos. Byron. Ni cuenta, señor. La horrible tragedia. Pobre Flo. Si existe el cielo, allá debe estar ahora. Walker, ¿me escuchas? Walker Morrison, ¿me escuchas? Aquí, Walker. ¿Qué sucede, Clyde? Tienes que volver. Hay un problema en casa de tus padres. ¿Qué problema? ¿Qué sucede? No sé de qué se trata, Walker. En serio. El comisario quiere que vayas. De acuerdo. Dile que estoy a tres horas de distancia. Fuera. ¿Tienes idea de quién pudo hacer esto? No, no, señor. ¿Cree que regresen? Si van a acabar con los Morris, o seguimos nosotros. No lo sé. ¿Dónde está Walker? Vienen camino. También habrían matado a Luke si hubiera estado. ¿Quién pudo ser? Papá tenía enemigos. Pudieron ser otros... otros transportistas. O... ¿Tenía problemas con los conductores? No sé. ¿Escuchaste que alguien lo amenazara? ¿A nadie? ¿Quién? ¿Quién? Eso te calmará. Dormirás. Creemos que los mataron la noche antes de ser encontrados. ¿Recuerdas haber visto algún auto estacionado al lado del camino? Estuve en casa de Kimberly. No había venido en... dos días. Podemos hacerlo por la mañana, George. Vamos. Sí. Debo volver a casa. Tranquilo, Walker. Tranquilo. ¿Qué sucede, George? No puedes entrar. ¿Mi mamá dónde está? No puedes entrar, Walker. ¡Mamá! ¡Papá! Lo siento. No puedes entrar. Pasó algo terrible. Tus padres están muertos. El pequeño Bobby también. Les dispararon. No. Lo siento mucho, Walker. Quiero verlos ahora mismo. Ahora no. Buscaremos evidencias. ¿Y Luke? ¿Dónde está mi hermano? Fue él quien los encontró. Está en tu casa ahora. ¿Por qué no vas a verlo? Necesita tu ayuda. No. Dúrmete ya, cariñito. Mamá. ¿Qué le pasó al tío Luke? Eso no importa ahora. Hablaremos por la mañana. ¿Por qué no te vas a tu cama? Sí. Anda. Ve. Walker. Esto es terrible. ¿Y Luke? Descansa en la sala. Dios. Estaba con Kimberly cuando pasó. Fui a mi casa a verlos antes de salir. Ojalá hubiera estado ahí y entonces quizá yo hubiera... Te hubieran matado también. Ya estoy aquí y averiguaremos quién lo hizo. Ahora trata de dormir. Vamos. Hablaremos mañana. Descansa. Bien. Parece que mataron a Gart en el pasillo, continuaron a la habitación de Bobby y le dispararon. Luego a la habitación de los papás dispararon a Flo hiriéndola. Debió intentar usar el teléfono. Había huellas de sangre. El asesino o los asesinos sabían lo que hacían. No había casquillos, ni huellas, ni señales de haber forzado la entrada. No falta nada en la casa, así que se descarta el robo. ¿Teorías, muchachos? Sabemos cuántos años tenía Gart. No fue fácil formar transportes Morrison. Sí. Fue alguien que los conocía. Los perros se hubieran despertado en cualquier momento al intentar entrar. ¿Pero quién dejó de entrar a los perros? Bueno, algunos vecinos, la sirvienta, Luke y Walker. ¿Ropa para los tres? ¿Por qué no tratas de comer algo, Luke? Es curioso. Justo el otro día, papá hablaba de llevarnos al rodeo en Stanton. Sí, gracias por llamar. Les hablaré. Es que aún no puedo creer que se hayan ido. Era de la funeraria. Piden que llevemos la ropa que van a usar los tres. Tú sabes mejor dónde guardaban sus cosas, Luke. No iré. No entraré a esa casa otra vez. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras, ¿o no, linda? Claro, claro que sí. El cuarto del sótano está desocupado. Tómalo el tiempo que desees. Le diré a la tía Claire que lleve la ropa. Buenos días, Patty. Buenos días, Byron. Walker. ¿Cómo te encuentras? Sé que no es el mejor momento, pero debo hacerte unas preguntas. Sí, claro. Pasa, Byron. Creo que sería mejor si me acompañaras a la estación. De acuerdo. Iré por mis llaves. Oye, ¿por qué no vienes conmigo? Hablaremos en el camino. ¿Qué sucede? Es simple rutina, Patty. Tenemos muchas incógnitas. No creerás que Walker asesinó a mis padres. Está bien. Volveré dentro... de un rato. Si estabas en camino a la hora de los crímenes, muéstranos un recibo de gasolina. Ya te lo dije, Byron. Había cargado cuando salí. ¿Algún recibo de comida? Patty, prepara mi comida. ¿Nadie te vio al revisar la carga? No. Me la dejan en un lote. ¿Por qué rayos crees que yo maté a mi familia, Byron? Heredarías transportes, Morrison. Tu padre te presionó toda su vida, Walker. Todos lo sabemos. Entendemos por qué querrías acabar con ellos. Mira toda esta mura en el camino. El camión está sucio. Esta compañía se irá al traste. Ni siquiera eres buen conductor. ¿Sabes qué? Hazlo tú. Buscaré trabajo en otra parte. No creas que eres tan grande para tomar esa decisión. Claro que sí, papá. ¡Sate aquí ahora! ¡Y ya está! No tendrás nada si te marchas. ¡Altamente! ¡No tendrás nada! Es cierto. Mi padre me hostigó toda mi vida. Byron, ¿y sabes qué? Lo dejé todo. Hace un año volví a trabajar para él y todo iba bien entre nosotros. Él había cambiado y ahora está muerto. No me he movido de aquí. Ya puedes irte, Walker. Lo tuviste ahí por seis horas. Y... Acaba de perder a su familia. Eres un hombre muy listo, Byron, pero esta vez fallaste. Voy a revisar tu versión, Walker. Y espero que algún otro conductor certifique lo que acabas de decir. Quiero saber quién mató a mi familia. Parece que dejaron la luz de mamá encendida. Es muy tédrico, ¿no crees? Como si alguien estuviera ahí. ¿Entraste a la casa? No. No podría. Haremos que la limpien cuando Byron nos autorice. ¿Saben? Aquí está Birte Houser. Tenía problemas con papá. ¿Qué problemas? Lo sorprendió cambiando unos viejos neumáticos por unos nuevos y lo despidió. Billy lo amenazó de muerte. No sé si sería capaz de... Pero si odiaba a Gard, ¿por qué matara a Flo y a Bobby? Para que no hubiera testigos. ¿Lo que haces? ¿Encontraste algo? No. Ya me dolió la cabeza. Esto también ha sido difícil para Kimberly. Creo que iré a ver cómo se encuentra. Sería bueno unirnos como familia por un tiempo. Está bien, Luke. Ve. Pero no olvides que traes la carga de Fernaker. Tendrás que llevarla a Toronto el jueves. No puede ir, Willy. Es que no me siento nada bien. Bueno. De acuerdo. Pero ahora ambos tendremos que atender esto. Es lo que papá habría querido. Él diría, el negocio es primero. No importa qué haya pasado. Serán más de 300 mil dólares este año. Es lo que diría. En tus manos, oh piadoso Salvador, ponemos a tus hijos, Bobby Joe, Rita Florence y William en tu lugar. Recíbelos y que descansen para siempre en tu paz eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua brille para ellos. ¿Ya no volveremos a ver a los abuelos? No, linda. Se fueron al cielo y ahora están con los ángeles. Entregamos sus cuerpos a la tierra y su alma a la gloriosa compañía de tus ángeles. Adelante. Adelante. Hazlo, tú. Hazlo, tú. ¡Bamway! Just lay on their horn. Start playing. Now we're going down that highway. Luke, ¿estás bien? ¿Te puedes levantar? Vamos, si mamá te viera, ¿qué crees que diría? Oye, Woken, la gente dice que el comisario te investiga. Tú eres el asesino. Está bien, está bien, ya está bien, cálmate. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Tú no puedes hacer noticia. Voy a vomitar. Nunca supiste beber. A ver. Muchas gracias. Walker, lo lamento. No tienes que sentirte mal, Luke. Todos tendremos que sobreponernos. No quiero que te hagas daño. Eres muy buena. Cuidando siempre de mí. Ven acá. Cálmate. No sé qué haría sin ti. Te amo, hermano. Y yo a ti, Luke. Ya vámonos. Vámonos de aquí. Dame la mano. Eso es. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Sube a la camioneta. Escuchen. A cada uno corresponde la mitad de la compañía, todos sus bienes y... la casa de sus padres y propiedades. Walker, como el mayor, serás el ejecutor de los bienes. Eso significa que él será tu albacea hasta que cumplas 21 años, Luke. Bueno... De acuerdo. Yo no gano lo suficiente en el negocio como chofer. Papá me daba una mesada. ¿No puedo obtener un poco de ese dinero para vivir? Bueno, hay algo más. Su padre tenía una póliza de seguros. Nombró a Luke y a Bobby como beneficiarios. Doscientos mil dólares. Y como Bobby ya no está... Todo es para ti, Luke. Jim, ¿y por qué solo Bobby y Luke? Fue cuando te marchaste hace dos años y trabajaste para otra compañía por un tiempo. Tu padre te quitó la póliza. Recuerdo eso. También dijo que iba a desheredarte. Dijo que haría un nuevo testamento, pero jamás me lo entregó. Dios. Bueno, ya sabes cómo era papá. Un día se enfadaba contigo, al otro día era tu mejor amigo. Tal vez lo dijo por decirlo. Cielos, doscientos mil. Con esto, todo estará resuelto. Encontramos al hombre que envió un paquete de semillas entre la hora de los crímenes y el descubrimiento de los cuerpos. ¿Sí? Él no vio nada. Byron, nuevas pruebas. Encontraron huellas en el sótano. El asesino bajó después de los crímenes. ¿Por qué lo haría? ¿A robar algo? ¿O esconder algo? Llama a Charlie D. Volveré en una hora. ¿Y a dónde vas? Iré de pesca. Mira quién viene. ¿Qué querrá ahora? Hola, Byron. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Nada aún. Revisamos la lista de nombres que nos diste. Tenemos algunas pistas. Es como cazar conejos. Hay que buscar en todos los arbustos hasta dar con el conejo. Pero tarde o temprano lo sabremos. Por ahora el poligrafista de Atlanta está aquí. Quiere hacer la prueba a todos los implicados. Les agradecería que ambos se presentaran. ¿Ambos? Sí, los quiere a todos. Yo tengo que llevar la carga de Stephenson a Kansas esta tarde. Tal vez la próxima semana. No, no, no. Esto es más importante. Nosotros vamos a cooperar. Willie se encargará del cargamento. Después de la prueba podrán seguir con la investigación. Los veré allá. ¿Su esposa se llama Patty? Sí. ¿Sus ojos son verdes? Sí. ¿Oculta alguna información sobre el crimen de sus padres y su hermano? No. He estado pensando, Byron. Papá se guardaba algunas cosas, pero... Estuvo en tratos con la compañía C-Trinity de Chicago hace unos meses. Son de la mafia. ¿Entiendes? De pronto dejó los negocios con ellos. Y sabes que papá era muy necio a veces. No sé por qué presiento que todo esto es cosa de la mafia. ¿O no? Cuando guste. Deberían indagar por ahí. Está listo. Solo relájate, Luke. Nos tomará un minuto. ¿Trae una camiseta negra? Sí, señor. ¿Condujo hasta aquí hoy? Sí. ¿Sabe quién mató a sus padres y su hermano? No, señor. Eso quisiera. Solo conteste sí o no. Lo siento. ¿Qué tal estuvo? Bien. Grandioso. Aunque es extraño. Te sujetan a esa máquina. Y te juro, aunque seas inocente, empiezas a ponerte nervioso. Gracias por venir, muchachos. Los tendré al tanto de la investigación. Byron, mira esto. Aquí y aquí. ¡Oh, no, Dios! Mira que... ¿Te gusta ese? ¿Sí? ¡Oh, sí! Abajo mi bota. ¿Te queda? Sube. ¿Te puedo ayudar, hijo? Bueno... Bueno... Señor... Creo que tendré que comprar este auto. Bueno, has hecho una buena elección y eres muy afortunado. Porque por esta hermosura te puedo ofrecer pagos mensuales muy razonables. Pues... En realidad he pensado... Que... No quiero hacer pagos mensuales. ¿Y cómo... ¿Cómo piensas comprarlo, hijo? Acepta efectivo, ¿no es cierto? ¿Cuántas ganas tenía de hacer esto? ¿Desde cuándo sale Luke con su hija? Desde hace unos nueve meses. Es terrible pensar que algo así pudiera pasar. Kimmy se los dirá. El muchacho está conmocionado. Gracias. ¿Hay algún sospechoso? Nada en concreto, señor Granger. ¿Esa noche... Luke permaneció aquí? Sí, así es. Se queda una que otra vez. Duerme aquí en el sofá. Kimmy estaba arriba en su alcoba... Con la puerta cerrada. Sí, pero... ¿Está seguro que estuvo aquí toda la noche? No estará pensando en Luke. Señora, es solo rutina. Debemos descartar a todos. Verá, hay algo que no entiendo. ¿Cómo es que están tan seguros... ...de que estuvo aquí toda la noche? Si dormían. Me levanté un par de veces. Lo hace cada dos horas. Por sus riñones. Revisé cada vez y el muchacho estaba en el sofá. Señora Granger, ¿no sería posible... ...que él saliera por unas horas... ...y no se dieran cuenta? Lo habría oído. Me habría enterado. Comisario, mi bella hija estaba allá arriba... ...y un joven lleno de vida aquí abajo. Créame. Si un patrullero lo detuviera. ¿Cuánto tiempo estaría en la casa? Veinte minutos. Quince cuando menos. Así que tuvo que salir dos horas... ...por el horario de los riñones de Granger. Sí. Correcto. Vamos a verlos de nuevo. Hola, Patty. Walker. ¿Qué los trae por aquí? Bueno, revisaremos la casa otra vez. ¿Sí? ¿Y qué es lo que averiguaron? La primera prueba contundente. Estaba en la habitación de Luke... ...entre el colchón y la cabecera. ¿Y hay relación con el asesino? Es calibre 16. Irá a balística para compararlo... ...con un rifle Remington de mango corto... ...como el que está en el sótano, Patty. Walker, ¿sabes cuándo usaron esa arma... ...por última vez? No lo sé. Lo limpiaron recientemente. Creemos que el asesino... ...conocía muy bien la casa. Si es el arma homicida... ...el asesino buscó el material de limpieza... ...limpió el arma... ...y volvió a ponerla en su lugar. ¡Hola! Quiero... ...informarles otra cosa. Luke falló la prueba del polígrafo. Ahora es el primer sospechoso. ¿Qué? Se has vuelto loco, Calum. ¡Hola, Byron! ¿Cómo va la investigación? Por buen camino, Luke. Excelente. Los veré luego. Adiós. ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Qué bonito! ¡Por acá! ¡Ya queden adelante! ¡Ay! Hermano, estoy enamorado. Estoy tan enloquecido como tus hijos. 325 caballos de fuerza. ¡Pura energía! ¿Quieres sentirlo? Sí, 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 pero ahora no, Luke. ¿Y qué te dijo el viejo Byron? Encontró un casquillo en la habitación de Bobby, calibre 16. Una buena pista, eso dijo. ¿Ah? Muy bien. ¡Qué alegría! Ya era tiempo de que hicieran algo. Kimberly, es precioso ese collar. ¿Verdad que sí? Luke me lo compró. Es tan tierno. Es oro de 18 quilates. Y también un reloj suizo. De diamantes. Compró otro para él. Están muy contentos, ¿no es cierto? ¿Quién quiere una limonada? ¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡Apuesto a que llego primero! ¡Traten de alcanzarme! ¡Venganme! Oigan, no tan rápido. El casquillo es del arma de Luke, ¿verdad? ¿Qué? ¿Crees que Luke mató a mamá, a papá y a Bobby? No sé. Es difícil. Sí, Walker, pero no imposible. Oye, es lo más absurdo que he escuchado. Esa prueba no significa nada. Byron desconfió de mí, ahora desconfía de Luke. Solo da vueltas en círculos. ¿Escuchaste lo que dijo? Fue alguien que conocía la casa y el arma. No quiero escuchar esas tonterías. ¡Basta ya! La propiedad es grandiosa. Tengo varios compradores en Atlanta que se interesarían en una propiedad como esta. No tendremos ningún problema. Papá estaba orgulloso de esta casa. Tengo muchos recuerdos de mi infancia aquí. Tres recámaras, ¿no es así? Y dos pequeñas arriba. El baño principal es muy amplio. Cabría un jacuzzi. Todo sigue igual. Es como si nada hubiera pasado. Toma el pavo, Oscar. Sí. Bien hecho, Oscar. Este primer trofeo haré de ti el mejor cazador. Ya lo verás. Gracias por venir. Adiós. Adiós. ¿Sabías que mi padre limpió ese terreno y construyó esta casa? Piedra por piedra. Él solo. Es la casa de la familia y creo que no podría venderla. Sería muy feliz si me mudara aquí. ¿Quieres vivir aquí? Podríamos hacerlo. ¿Por qué no vender la casa de la ciudad? Pondríamos la oficina y las bodegas aquí. Tendríamos el bosque y los campos. Aquí es donde deben crecer los niños. Les encantaría vivir aquí. No sé si sea una buena idea. Para mí es la mejor. Es una forma de enfrentar lo que ha pasado. Y poder superarlo. No sé si pueda. Patti, aquí podríamos ser muy felices. Es lo que mamá y papá habrían deseado. Puede siquiera intentarlo. ¿Pero qué les hizo pensar en mudarse allá? Es solo una solución práctica, Luke. ¿Te gustaría volver a tu antigua habitación? No podría vivir allí después de lo que vio. Me sorprende que ustedes quieran. No quiero volver a entrar ahí. Menos ir a vivir, ni los sueñen. Bueno, siempre tendrás un lugar ahí por si cambiaras de parecer. Hola, Patti. Hola, Byron. Permíteme ayudarte. Gracias. Otro hermoso día. Aunque sería bueno que lloviera. Byron, no viniste a hablarme del clima, ¿o sí? ¿Por qué? Fui a tu casa, pero... Creo que Walker salió. Está confirmado, Patti. El arma homicida fue la de calibre 16 del sótano. ¿Es el arma de Luke? No sé, quizá la usaba a veces. ¿Qué dijo al saber que encontramos el casquillo? No demasiado, solo que estaba bien. Bien. ¿Y Walker dijo algo más al respecto de lo que hablamos? Pregúntaselo a él. ¿No son las cosas de Luke? Sí, se las enviaré. Oye, espera un poco. Platiqué con él, tal vez cambie de idea. Walker. No quiero que viva con nosotros. Ni siquiera lo quiero cerca, después de lo que me dijeron. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿De qué hablas? El laboratorio afirmó que el arma de Luke es el arma homicida. ¿Quién te dijo eso? Byron. ¿Byron te dijo eso? ¿Por qué te lo dijo a ti, ese malnacido? Idiota. ¿Qué pasó? ¡Tío Luke! ¡Tío Luke! ¡Ya llegó el tío! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, niños? ¡Bien! ¿Extrañaron al tío Luke? ¡Sí! Sí, traje algo para ustedes. Unas flores para ti. Son muy bellas, Luke, pero no tenías que hacerlo. Oye, no hay problema. ¿Se los decimos ahora? Ah, voy a casarme con Kimberly. ¿De veras quieres casarte con este bueno para nada? Sabes que sí. Bueno, estoy feliz por ustedes. Dios sabe que falta felicidad en esta familia. Sí. ¿Cuándo será el gran día? ¿Podemos ir? Claro que sí, muñequita. Será de este sábado en ocho días. ¿Tan pronto? No veo razón para esperar. ¿Y tu cariño? Walker. Me gustaría que fueras mi padrina. Bueno, pues será un honor. Papá habría deseado que con ese dinero hicieras una carrera y mejoraras tu vida. Mi vida es buena, hermano. Tengo dinero y me casaré con la chica más bella del condado. ¿Cuánto dinero te queda del seguro de papá? Ah, eso es asunto mío. No le gustaría ver cómo lo has derrochado. Pero él ya no está aquí, ¿o sí? Y vas a casarte con Kimberly. Bueno, no tengo nada en contra de eso, si tú eres feliz. Pero, ¿sabes lo que mamá habría dicho? ¿Quién es metodista? Cada día que pasa, hablas más como papá. No eres ni la mitad de lo que era él, pero vas en esa dirección. Ya no soy un niño, Walker. No estoy pidiendo tu permiso. Escucha, solo quiero que seas feliz. ¡Es todo! Kimberly, ¿crees que sea una buena idea tan pronto, después de los crímenes? ¿Que nos casemos? Luke piensa que es una buena idea. Bueno, es que el caso aún está abierto. ¿Sabes que investigan a Luke? Todos sabemos que eso es ridículo. ¿Pero estás segura de querer casarte con él sin haberse aclarado el crimen? Por supuesto que sí. La vida tiene que seguir. Eso es lo que dice Luke y yo estoy de acuerdo con él. Creo que es una buena idea. Antes de que entremos, tengo que hablarte de algo. Byron me dijo que fallaste la prueba del polígrafo. Sé que es estúpido que las cosas no estén bien. Es Byron. Primero sospechó de mí, ahora piensa que fuiste tú y... Solo quiero que limpies tu nombre. Para que siga buscando al verdadero asesino. Ya me informé. Puedes ir a Atlanta y te harán una prueba más completa. No quiero ir a Atlanta. Sé que no quieres ir a Atlanta. Pero yo me haré cargo de todos los gastos. Es una pérdida de tiempo y dinero y no servirá de nada. Soy inocente. No me importa si ese comisario lo piensa, sí o no. Hazlo por mí. Está bien, ni siquiera se lo diremos a Byron. Haz esa prueba por mí. No lo haré por ti. Me ofende que me lo pidas. No iré y se acabó. Luke, voy a decirte lo que haré. Si vas a Atlanta, yo venderé uno de los camiones y te daré el efectivo como regalo de bodas. A mí no me importa tu dinero. Uno de los camiones es mío. La compañía será mía ese encuentro en el otro testamento. Escucha, entonces sé que no lo harás por mí. Y lo lamento, pero no podré ser tu padrino de bodas. ¿Quién Leslie quiere que ella empiece la ceremonia? No vendrá, tía Claire. Dijo que no vendría y no lo hará. Es que no puedo creer que falte a la boda de su hermano. ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? Pregúntaselo a él. Es un maldito. ¡Empecemos! El tío Luke pescó al más grande bagre de todo el arroyo. ¿Y saben qué hizo él? ¿Y saben qué hice yo? Me sujeté de él. Sí, señor. Y él se sujetó de mí y ambos nos sujetamos de un viejo árbol cerca del arroyo y sacamos el pez hasta la orilla. ¡No es cierto! Sí lo hicimos. ¡No es cierto! ¿Y saben qué más pasó después? Mamá lo cocinó y alimentamos a medio condado. No lo hiciste. Sí. No lo hiciste. Quedó para el almuerzo. No es cierto, mamá. Niños, vamos. Hora de dormir. ¿Crees que ya se casaron? Pues no sé, pero también lamento no haber asistido. Pero los adultos a veces no nos entendemos. Ya está bien. Hora de cepillarse los dientes. Buenas noches. ¿Vamos? A dormir. No, cuéntame otra historia. ¡Walker! Arruinaste el día más importante de mi vida. No vengas a gritarme. Llegaron a la iglesia y preguntaron, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué querías que les dijera? Bueno, tomaste tu decisión y yo tomé la mía. Todos piensan que estás contra mí. Oye, Luke, tu hermano no está contra ti. Ah, bueno. Pues alguien aquí sí lo está. ¿Tú? ¿Tú y tu amiguito el comisario? Dime algo, Patty. ¿Crees que fue correcto que mi hermano no asistiera a mi boda? Claro que lo crees. ¡Walker, no se equivoca! ¿Sabes a quién me recuerdas? ¡A mamá! Eres igual a ella. Bobby esto, Bobby aquello, mamá y su pequeño. ¡Bobby! ¡Bobby jamás se equivoca! Pero voy a decirte algo, hermanita. ¡Walker es mi hermano! Y ese lazo es más fuerte que cualquier matrimonio. Así que piénsalo, jamás te interpongas. ¿Lo entendiste? Lo que tú eres el jefe de la familia, ahora en lugar de eso, la estás resquebrajando. Los rumores ya empezaron. Algunos dicen que es el dinero, otros que odias a los Rangers, y otros más que estás enamorado de Kimberly. ¡Oh, por favor! Como si no fuera suficiente tragedia. ¿Qué es lo que está sucediendo entre ustedes dos? ¿Sabes qué sucede? Luke falló la prueba del polígrafo. Byron sospecha de él. ¿De los crímenes? Le dije que fuera a Atlanta y que le hicieran otra prueba, pero no quiso. Se rehúsa. Pero dentro de ti debes saber que Luke no tiene nada que ver. Quiero la verdad, solo eso. ¡Oye, Vilma! ¿Sí? ¿Dónde están Bo y Michelle? ¿Qué no vino por ellos su tío Luke? Me pareció ver su auto allá. ¿Qué? Walker, se llevó a los niños. ¿A quién? Luke se llevó a los niños de la escuela hace horas. Llamé a la casa y nadie me contesta. Kimberly no sabe dónde está. Tal vez nos llevó a dar un paseo. No, iré a buscar a Bayron. ¿Sabes qué? A los niños. No involucres a Bayron. ¿Quieres o no? ¡Patty! ¡Patty! ¿Cuánto hace que se los llevó? Fue a mediodía. Seguro que están bien. Sí, volverán. Lo mejor es que se vayan a casa. Pueden estar allá o llamar. No, no, no. Prefiero ir contigo y buscarlos, por favor. Es nuestro trabajo, Patty. Vete a casa. Ven. Tienes razón. Vámonos. ¿Bo? ¿Michelle? ¿Bo? 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 ¿Qué? Está bien, los encontraremos. Ellos están bien. Vamos. ¡Sorpresa! ¡Mami! ¡Qué susto te dimos! Escondimos el auto allá atrás. ¿Dónde estaban, Luke? ¿Y qué hacían? Fuimos a dar un paseo. Sí, solo eso. ¿Tiene algo de malo? Sí, no está bien. ¿Qué pensabas? ¿No sabías que estábamos preocupados? No, no lo sabía. Lo siento, hubiéramos vuelto antes. Es que estábamos tan divertidos. ¿No es cierto, niños? Sí. No quiero que te acerques a mi familia. ¿Entiendes eso, Luke? ¿De qué estás hablando? Aléjate de nosotros. Patty. Walker. ¿No quieres que me acerque? No. Entonces, así será. Lo prometo. Vamos. Pati. Linda. Luke es mi hermano. Yo trataré con él, ¿sí? ¿Qué no ves que es peligroso? Me amenaza. Se lleva a los niños. ¿Qué es lo que quiere? ¿Matarnos? Escúchame. Mi hermano amaba a mi madre, a papá y a Bobby. ¿Me pides que crea que mi hermano mató a toda mi familia? No puedo hacerlo. Lo siento. ¡Wooker! Hermano, ¿no quieres que sepa a dónde vas? Oh, gracias. Buen viaje. Sí. ¿Qué quieres? Vine a visitarlos Walker no volverá hasta mañana Podríamos hablar Te dije que no volvieras por aquí Creo que tú y yo tenemos algunos puntos que aclarar Yo no tengo nada que decirte Pues yo sí Y no me iré hasta llegar a un acuerdo Está bien Entonces voy a entrar, veré a los niños Y luego hablaremos aquí Pati, si no vuelves Yo voy a entrar Dios Hola, ¿está Byron? ¿Puede localizarlo y avisarle que venga a casa de los Morrison en cuanto pueda? Gracias Ven a sentarte ¿De qué quieres hablarte? ¿En serio crees que maté a mis padres? Porque si es así Eso me duele ¿Crees que entré ahí con mi rifle? Y les disparé Y les disparé Pam, pam, pam Mamá, papá Y el pequeño Bobby Y el otro día ¿Y el otro día pensaste que me había llevado a tus hijos? ¿Yo? ¿Qué persona crees que soy? Dime Y ahora veo que tienes miedo Te puedo dañar A mi propia cuñada Poner a mi hermano en mi contra Acabar con lo que queda de la familia ¿Y crees que te haré daño? Eso me duele, Patty ¿Cuándo dejarás de lastimarme? ¿Lo ves? ¿Por qué tuviste que llamarlo? Solo estábamos charlando ¿Cómo estás, Doc? Solo vine a visitar a mi hermana ¿Lo invitaste? Yo no ¿Le pediste que se fuera? Sí Bueno Según yo, esto es hostigamiento Sube al auto Y ve a visitarme a mí No iría contigo aunque me pagaran ¿Es verdad? Ajá Puedes elegir, muchacho O subes al auto a la cuenta de tres O irás a trabajos forzados por una semana Sea como sea Vamos a platicar Uno Dos De acuerdo Ya voy, jugaré tu juego Oye Hasta luego Subí al auto Bien, Luke Iremos desde el principio Tenemos algunas preguntas No oculto nada ¿Quién es? ¿Quién va a interrogarte? ¿Quién va a interrogarte? ¿Dónde está? Bayron ¿Dónde está mi hermano? Le están haciendo algunas preguntas Déjame hablarle Esto tiene que acabar ahora mismo Fuiste allá y asustaste a Patty Sí Tiene razones para tener miedo No quiero volver con esto de nuevo, Bayron Esto es un asunto de familia Solo deja que me lo lleve Primero Quiero que escuches algo, amigo Sígueme Muy bien De nuevo ¿Cuándo llegaste a la casa? Ya se lo dije Vi a papá en el pasillo Me acerqué Vi que estaba muerto Luego fui a la alcoba de Bobby Lo vi en la cama Me acerqué No lo toqué Supe que estaba muerto ¿Quién es? Un agente especial del FBI Fraser Psicólogo criminalista Dios, odio hablar de esto ¿Entraste a la alcoba principal? Le dije que no entré a la alcoba Me volví Corrí Ya no recuerdo Está bien, está bien ¿Y si te dijera Que tus huellas estaban en la puerta de la alcoba de tu madre? Sí, ¿y qué? Ahí vivía Siempre entré a esa habitación Pero ese día El día que descubriste los crímenes Entraste a la habitación de tu madre No recuerdo Porque Pasó tan rápido Pasó tan rápido Eso no va a detenernos Tendrás que recordarlo No quiero recordarlo Es que no entiende Siéntate Bien Bien Entraste a la alcoba de tu madre Sí Yo tal vez Entré a su alcoba Sí, debiste hacerlo Tuviste que estar junto a ella Dijiste al comisario Que viste a tu madre a los ojos Tuviste que estar frente a ella Bobby, come todo el pan francés Lo preparé porque sé que es tu favorito ¿Y mi pan francés? Ya no hay Toma cereal No es justo Mamá Mamá ¿Mataste a tu madre? No señor No lo hice Jamás habría matado a mi madre Es solo que Tengo problemas para recortarlo Es todo Siento que me he bloqueado Sí Sí Sí, lo recuerdo Entré a su alcoba Eh ¿Viste el nombre que escribió? ¿Cuál nombre? En la cabecera Escribió con su propia sangre antes de morir ¿Y si te digo que el nombre que escribió Fue el tuyo? Bueno Quizá Porque me amaba más a mí Pero creo que me está mintiendo Mamá no escribió ningún nombre en la cama Usted ya no sabe qué inventar señor Y es porque no tiene pruebas ¿No es cierto? Walker ¿Sí? Necesito que colabores Gracias ¿ impensamos? No es No es No es Saliste de aquí esta vez Pero no olvides algo, Luke Hay dos personas en este mundo que saben que tú mataste a tu familia Yo estoy viendo a una Y tú a la otra Y tú a la otra ¿Qué estás haciendo? Busco el testamento de papá Oye, ¿quieres toda la compañía para ti? ¿Quieres los camiones? Aquí no hay ningún testamento, ¿lo quieres todo? ¡Necesito dinero! Tenía 200 mil dólares y los derrochaste, es lo más estúpido que he visto ¿Estás hablando como papá otra vez? ¡Odio cuando haces eso! Sí, como lo odiabas a él, ¿eh? ¡Como odiaste a mamá y a Bobby! Ah, está bien, ahora lo estás pensando Te preguntas, ¿lo habrá hecho Luke? ¿Fuiste tú, Luke? ¿Tú qué crees? ¿Crees que fui yo? No quiero más juegos, Luke Es interesante ver la fe que mi hermano tiene en mí El comisario convence a Patty Patty te convence a ti ¡Quítame las manos de encima! ¡Suéltame, maldita sea! ¡Vas a entrar a esa casa y también a las recámaras y a decirme lo que viste! ¡No voy a entrar a esa casa! ¡No entraré a esa casa! ¡Vas a enseñarme y a decirme que tú no lo hiciste! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo hiciste! Puedes creer lo que quieras, hermano Haz lo que tengas que hacer ¡Déjalo, Walker! ¡No, Walker! ¡Por favor, no hagas eso, Walker! ¡Déjalo, por Dios! ¡Déjalo, Walker! ¡No lo hagas! Quédate con los dos camiones ¡Densa es tu mitad! ¡Manda a Willy o a quien sea por ellos! ¡Los papeles estarán firmados en el asiento! ¿Lo oíste? ¡Ya no te deberé nada! No quiero volverte a ver ¿Lo entiendes? Lo que tú digas Si vuelves por aquí, Luke, te mataré Dieciocho meses después ¡Hola, Byron! ¿Qué tal? Creí que estabas en Atlanta Sí, allá estábamos, pero hemos vuelto Estamos en el hotel del pueblo Este es mi hijo ¿No es lindo el angelito? Sí, suerte que se parece a su mamá Debo aclararte algo, Luke Todo está muy bien Estamos aquí en la calle platicando Me enseñas a tu hijo Pero nada ha cambiado No vayas a malinterpretarlo Buenos días, Walker Hola, Byron Patty dijo que te encontraría aquí Muy tierno, Byron Sabes Mi madre está por aquellos árboles Yo también tengo mi terreno Me gusta saber dónde quedaré No es que tenga prisa Pero En mi trabajo uno nunca sabe Ayer vi en la ciudad a un conocido nuestro ¿Sabías que Luke volvió? ¿Escuchaste al respecto? ¿Y ¿Ya te llamó? No, no lo hará Sé que se le acabó el dinero Por eso volvió Tarde o temprano te llamará Sé quién mató a tu familia Y muy dentro creo que tú también Él debe estar en prisión Nada hará volver a mi familia, Byron No Pero creo que es la única forma En que tu mamá, tu papá y Bobby Descansan en paz Ven acá, amigo Al camino no, jovencito No 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 puedes ir allá Ahí está, mamá ¿Por qué estás tan preocupada? Adentro A tu corral Solo anasó Por una semana Mamá dice que puede cuidar al bebé No tenemos dinero, Kimberly ¿Por qué no vendemos el camión? No da lo suficiente para vivir Ya te lo dije dos veces Quedé mal y me boicotearon Apuesto a que mi hermano ha hablado mal de mí Luke, cuando nos casamos dijiste que eras dueño de transportes Morrison Eso dijiste No sabía que tendríamos problemas económicos No, no, no No, no ¡Abajo! Lucas, teléfono. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué tal, Luke? Hola, hermano. Es que he estado pensando en ti. No hemos cruzado palabra en dos años. Esperaba que nos viéramos algún día. Hiciéramos las paces. ¿Cómo va el trabajo? ¿Ha habido cargamentos? No, ninguno. Ese Stanford es un desgraciado. Sé que vendiste un camión. Sí, tenía que. Pero el otro está perfectamente listo para salir. Escucha, Walker. La verdad es... que deseo volver. Trabajar para ti. No sé, Luke. Tendré que pensarlo. Sí, claro, claro. Escucha, piénsalo y yo te volveré a llamar en un par de días. Te lo voy a agradecer. Solo... di a Patty y a los niños. Los quiero. De acuerdo. ¿Qué quiere? Volver. ¿Lo vas a dejar? Hace dos años que salió de nuestras vidas. Si vuelve a trabajar para la compañía... todo volverá a ser como antes. Pero si tú lo rechazas, podría... podría ser peor. Lo sé. ¿No querías... darle algún dinero para que se aleje? No lo quiero entre nosotros de nuevo. Tampoco yo. Si aceptara, ¿cómo sería? Bueno, te pondremos un micrófono. Luego lo invitas de visita. Y cuando estén solos, lo harás hablar. Le dirás que él fue la víctima. Harás que sepa que tú justificas lo que hizo. Créeme, no hay otra forma de saber la verdad. Vengan. ¿Y si lo descubre? Tendrás que confiar, Patty. Habrá varios agentes cerca de él... y un francotirador apuntándole siempre. ¿Un francotirador? Según veo, tienes dos alternativas. Puedes... dejar esto como está de una vez por todas... o pasar toda la vida sin saber la verdad. Bien, deberás estar frente a él cuando hable. No te alejes mucho. ¿Qué tal? ¿Estás cómodo? Trata de mantenerlo cerca de la oficina, los camiones y la bodega. Estaremos bien cubiertos. La... fiscalía nos dará solo una oportunidad, así que... espero no falles. Vaya. ¿Esperas al gobernador, Patty? Cocinar calma, mis nervios. Escucha. Los niños están con tu mamá... y Walker está bien protegido. Nunca lo vi tan nervioso. Podría traicionarse... y Luke sería capaz de cualquier cosa. Está bien, solo... sirve una de tus mejores cenas... y... mantén a Kimberly a distancia. Bayron. Solo haz que salga con vida. Sí. Sí. No. No, no. Sí. No. Sí. No. 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 Muy bien, aquí está ya, a trabajar Hola El pastel es una delicia Y la lasaña fue excelente Gracias, Luke Sé que es tu favorita Y la mía Bueno, la tuya es también deliciosa La tuya es como acercarse al paraíso Lo más que se pueda ¿Sabías que murió el viejo Lumax? Lástima, era buena persona Sí, como pocos Su nieta no se mudó a Nueva York Se casó con el dentista Supe que probó como cantante en Los Ángeles Su hermana, en realidad, Mary Beth Así es La vida de la gente es interesante Claro que sí Oigan, quedó demasiado pastel ¿Por qué no se llevan un poco? Bueno, está bien Una rebanada o dos no estarían mal Ya va a oscurir ¿Por qué no vamos a ver el camión? A ver si está completo Claro Todos listos, ya van a caminar Pues, le he dado mantenimiento Sus servicios regulares Sabes, me siento mal Por cómo nos separamos Ya pasaron dos años y He estado pensando Tal vez tengas razón Quizá debamos dejar atrás el pasado Sí, hermano Pienso que Podría volver con el camión a la compañía Ayudarte con las entregas Como tú quieras Juntos levantaríamos la empresa Eso es Lo que papá querría Oh, rayos A mí no me importa eso He estado pensando que En cierta forma Estamos mejor sin él ¿En serio eso? Lo único que me interesa Es lo que funcione para ti Y para mí He pensado en meter Algunas vacas a los pastizales ¿En serio? Sí ¿De cuáles? Pues no sé Tal vez Lecheras Cien cabezas Para empezar Estaría muy bien Y para nosotros Un par de caballos Organizaríamos rodeos En la primavera Al diablo con esos camiones Seremos vaqueros De tiempo completo Sí Walker Había olvidado Cuánto nos divertíamos Ahora tendremos Mucho más diversión Eso es seguro Ven Vamos a caminar Te lo dije Tienes que estar loca Para salir con ese hombre Que se dedica a esas cosas Niña Deja esta relación Fue lo que le dije Hiciste muy bien Kim Oye ¿Puedes terminar esto? Por favor Guardar La vajilla Claro Tengo jaqueca Iré a tomar una pastilla ¿Y sabes? Lo que dijiste antes Respecto a que Estamos mejor Sin papá ¿Sí? Bueno Aprendió que lo dijeras Porque Siempre pensé Que me tenías Por un testarudo Bueno Luke Te lo digo Había veces Que me desesperaba Tanto Que lo hubiera matado Allí mismo Mamá jamás Nos amó Como amaba A Bobby Te diré la verdad Yo no Extraño A ninguno De ellos Bobby Y mamá Hablando de la Biblia Todo el tiempo Odiaba ir a la iglesia La vida Tiene que seguir Luke Y tenemos que seguir ¿Eh? Voy a contestar Transporte Morrison Escucha Lo estás haciendo muy bien Empieza a confiar en ti Ahora Hazle algunas preguntas Pregúntale por el casquillo Que encontramos Sí Llévalo al punto Y que empiece a hablar Luego ¿De acuerdo? Necesitamos una comprensión completa De acuerdo Entiendo Sí Cuídate también ¿Quién era? Ray Spacer Los neumáticos Quiero decirte Que si tú lo hiciste Lo supiste hacer Porque Byron No pudo probarte nada Byron es un estúpido No resolvería un crimen Ni teniendo su vida De por medio Solo ese casquillo ¿Sabes que Lo relacionaron con tu rifle? Lo busqué por todas partes He estado pensando en ello Luke Y Estoy dispuesto a aceptarte 50 y 50 Como socio Es lo que quería Es justo lo que quería Solo tú y yo No los veo No los veo Hay un obstáculo Señor Número dos Busca posición Y trata de verlos ¿Patty? ¿Qué? Sujetela ¿Qué rayos están? Llévenla a la habitación ¡Luke! ¡Luke! Luke, la cuestión es que Si vamos a ser sos A trabajar juntos diariamente Quiero saber Qué pasó esa noche Absolutamente Así es como debe funcionar ¿Qué fue eso? ¿Qué? Escuché algo ahí Yo no escuché nada Yo sí ¿Por qué estás preguntando eso? ¿Por qué vas a llamar Ray Spacer por neumáticos el domingo? No sé ¿Llamaste a Byron? ¿Lo hiciste? Oye, baja esa arma Lo hiciste Traes un micrófono escondido No traigo nada Baja esa arma Pruébalo Esperen Pruébalo, hermano Desnúdate ¿Qué? Quiero ver si Tengo algo Si encuentro el micrófono Dispute Nanta Ya voy Tengo un micrófono escondido Lo siento, hermano Creo que solo estoy Paranoico Siempre quise complacer a mamá Nunca pude hacer nada bien Y Bobby Nunca hacía nada mal Ese día Había ido a la iglesia Con mamá y Bobby En la mañana Me salió a la mañana Me salí antes Papá se dio cuenta Y se enfureció Me castigó por ese día Me quitó las llaves Dijo que tendría que cortar el pasto Rayos Tomé uno de los camiones Y me fui A casa de Kimberly Y me dormí Más tarde Como a las dos de la mañana Todos dormían Y yo Tomé el auto De la familia Y En la casa Entré por la puerta De la cocina La dejé abierta Así que lo planeaste Sí Lo planeé Dejé descolgado el teléfono Para que no pudieran llamar Desde la alcoba Bajé al sótano Tomé mi rifle El seis Que sabía que estaba listo Y decidí que Bobby Sería el primero Bobby despertó No No supo qué le pasó Luego fui a la alcoba Ay mamá Disparé a mamá Primero Pero papá saltó Y empezó a gritarme Me asusté Y corrí Pero pensé Que debería terminar Y haber empezado Así que me detuve Y disparé a papá ¿O volví con mamá? Mamá Mamá supo que eras tú Me miró a los ojos No sabía nada Solo estaba ahí Sujetando la Biblia Le disparé tres veces Luego recogí todos los casquillos Papá siempre decía Que había que recogerlos todos Bajé al sótano Y limpié mi rifle Lo puse en su lugar Fui al auto Y volví a la casa De Kimberly Y me desmayé en el sofá ¿Lo lamentas Luke? No Si pudiera Lo haría de nuevo Prepárense Todos listos Sabes Es bueno Hablar de esto ¿Listos para moverse muchachos? Se siente tranquilidad Saber que Tú lo entiendes Y Finalmente Poder dejar eso atrás Y vivir Muy bien Ahora Ahora ¡Ahora! ¡Alto no se mueva! ¡Walker! ¡De prisa! ¡Walker! ¡Walker! Ambos sabíamos que este día vendría Luke Jackson Morrison Estás arrestado por los crímenes De Gard Morrison Florence Morrison Y Bobby Morrison Tienes derecho a guardar silencio Todo lo que digas Puede ser usado en tu contra Ante un tribunal Yo no quería No quería que fuera Luke No quería No sé Lo siento Todo estará muy bien ¿Qué es lo que sucede? ¡Luke! 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 Llévela a declararme ¡Desuéltelo! ¡Desuéltelo! Llevo ¡Desuéltelo! ¡Todos de pie! En representación del estado de Georgia contra Luke Jackson Morrison, el prisionero de pie. Luke Jackson Morrison. Esta corte lo ha encontrado culpable de tres crímenes premeditados en violación del Código Criminal y contra la Paz y la Dignidad del Estado de Georgia. En un acto premeditado, ultimó usted brutalmente a tres miembros de su propia familia. ¿Hay algo que desee decir antes de pronunciar la sentencia? Solo que no enjuicie a mi esposa. Ella no hizo nada. Ahora, quiero escuchar de su boca. ¿Mató usted a su padre? Sí, señor. ¿Y mató a su hermano menor mientras él dormía? Sí, señor. Y también mató a su madre. Sí, lo hice. Bajo estas circunstancias, esta corte lo condena a morir en la silla eléctrica en fecha futura aún no determinada. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la corte! Señoría, soy Walker Morrison. ¿Puedo hablar? Adelante. Luke es mi único hermano sobreviviente. Es el último de mi familia. Somos los únicos que quedamos. Fui yo quien lo hizo confesar. Este horrible crimen que cometió. Pero nadie mencionó que lo matarían. Ya hay suficientes muertes en mi familia. Señoría, yo se lo entregué. Si lo sentencié a morir, llevaré la muerte de mi hermano en mí. Mi conciencia. La corte lo ha escuchado, señor Morrison. Al haber escuchado al señor Walker Morrison, esta corte ha reconsiderado el hecho y ahora sentencia a Luke Jackson Morrison a tres términos de vida consecutivos por el crimen de su madre, su padre y su hermano. No habrá posibilidad de apelación. Esta corte se disuelve. Oficiales, llévense al acusado. La corte lo ha escuchado. Mañana te escucharemos al acusado. Más información para que la muerte de Dios Si lo sentimos en mi familia, no habrá posibilidad de apelación. Apenas lo ha escuchado en mi familia. Apenas lo ha escuchado en mi familia, La corte de la corte. ¡Papí! 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 ¡Papí!